Bienvenidos nuevamente al canal En esta ocasión continuaremos con las clases de estructura y organización de datos Vamos a hacer un ejemplo un poco más extendido de lo que habíamos presentado acerca del objeto Cerveza y empaquetar cerveza, eso tiene que ver con los TDA, para nuestro siguiente ejemplo Va a consistir en lo siguiente, vamos a ponerle un 6.java Y vamos a colocar el siguiente comentario Dice, en una empresa de cerveza Que maneja varias marcas y presentaciones Se dispone a crear un nuevo producto De temporada Por su Vigésimo aniversario Este producto Es Un 6 De Cerveza De diferentes Presentaciones Presentaciones Y Marcas Y tipo de cerveza De forma Aleatoria Es decir, lo que va a hacer es que va a generar un 6 Donde va a colocar Diferentes presentaciones de cerveza Diferentes marcas de la misma cervecera Y diferente tipo de cerveza Y diferente tipo de cerveza Todo esto de forma aleatoria Realice Un programa Que le pregunte Que le pregunte al usuario Cuantas Cajas Aleatorias Necesita E imprima Que tiene Cada Caja Aleatoria De 6 Bien Bien Ese es básicamente Ahorita Nuestro Problema a resolver Es el 20 Aniversario La empresa Va a brindar Un producto 6 O sea 6 cervezas Pero que vienen Con marcas aleatorias Con tipo de cerveza Aleatoria Y en presentación aleatoria Realice un programa Le pregunto al usuario Cuantas cajas aleatorias Necesita E imprima Que tiene Cada caja aleatoria De 6 Bien Desmenuzamos esto Por partes Lo primero que necesitamos Es Como hacemos Una cerveza aleatoria Voy a ir escalando En este ejemplo Poco a poquito Resolviendo cada problema A ver Entonces por ejemplo Voy Ya creé esta clase Que se llama 6 Así que voy a aprovecharla Class Public Class 6 Y vamos a empezar Con el main Public Static Voy main ¿Por qué empezamos Con el main? Porque el objeto Cerveza ya existe No tengo que extenderlo Hacer la herencia O modificarlo Al menos hasta ahora Lo único que nos está pidiendo Es que tengamos Cervezas de tipo aleatoria Eso hay Varias formas De resolverlo Vamos aquí A colocar Arcs Yo voy a colocar La que desde mi perspectiva Creo Es la más conveniente Bien Yo necesito hacer Un six De seis Ahora sí Seis cervezas Pero que sean diferentes Que sean de forma aleatoria Es decir Que la presentación La marca Y el tipo Sea de manera aleatoria ¿Cómo puedo realizar eso? Primero Necesito abordar el problema ¿Cómo puedo crear una cerveza? Una sola cerveza De forma aleatoria Ya sabemos que tenemos Un objeto de tipo Cerveza Y sobre de ese Vamos a trabajar Voy a crear La primera cerveza Vamos a colocar CER1 Esto lo voy a colocar En número Porque tiene que ser aleatoria Y para poder crear Números aleatorios Yo necesito Importar una clase O algún método Para manejar Con números aleatorios Yo voy a colocar A import How Punto útil Punto random Pero aquí viene El primer gran problema Si yo checo Mi constructor Mi constructor Me dice ¿Sabes qué? Tienes que tener Tres tipos De cadenas O tres cadenas Uno que representa El tipo Otro que es La presentación Y otro que es La marca Recordemos que en el tipo Puede ser blanca O oscura La presentación Puede ser en lata O puede ser en vidrio Y la marca La habíamos puesto fiel Vamos a colocar La marca No sé Golfo Por decir algo Entonces ¿Cómo podemos realizar eso? Yo necesito Hacer aleatorio Cada uno De sus De los atributos Hay varias maneras Sin embargo Si bien Podría tratar De generar Una cadena aleatoria Mejor me voy a ir A lo fácil Lo voy a tratar De hacer con un número aleatorio Yo voy a sacar Un número aleatorio Y básicamente Dependiendo de lo que haya caído Voy a crear el atributo Entonces voy a tener Aquí Un generador De números aleatorios Vamos a colocar Varios comentarios Objeto Cerveza Y vamos a colocar El generador Aleatorio El generador De números aleatorios Simplemente es una instancia De la clase random Random gen Igual a Unio Random Está abierto Y cerrado Entonces Lo que yo voy a hacer Es que voy a tomar Una variable Donde voy a guardar La selección Aleatoria Por ejemplo Voy a colocar aquí Entero Vamos a colocar SLS De selección Vamos a colocar aquí Selecciona Más bien Guarda Un entero Aleatorio Inicialmente Lo voy a colocar En cero Solo para darle Algún valor Aunque podría dejarlo Simplemente Con int SLS Punto Y con Y ahora Vamos a Tomar un número Entero Del generador De números aleatorios SLS Va a ser igual A Gen Punto Next Int Ahora Nexin Tiene una propiedad Muy interesante Si yo le coloco Un número Adentro Es la cantidad Máxima De valores Que puedo generar Por ejemplo Yo le coloco Un 2 Me va a dar Dos opciones 0 y 1 Si yo le pongo Un 3 Me va a dar 0, 1 y 2 Siempre va Desde el 0 Hasta el número Sin incluir El número Que coloquemos Entonces Seleccionar Un Número Entre 0 y 1 O sea Son dos números A general Bien Yo estoy seleccionando Un número Aleatorio Y por qué Bueno Si checamos Un poquito La El constructor De cerveza Me dice Que tenemos Primero el tipo El tipo De cerveza Puede ser Blanca O obscura Entonces Yo voy a Definir También aquí Algunas variables Para guardar Los atributos De la cerveza Entonces Lo primero Que voy a Tener Es El tipo De cerveza Simplemente Le voy a Colocar T Y aquí Voy a Hacer una Comparación Si S L S Es Igual Igual Que 0 Por ejemplo Entonces Voy a Colocar Que T Va a Ser Igual A Clara Y si No es El caso Como Nada Más Tengo Dos Opciones 0 Y 1 Entonces Va a Ser Igual A Obscura De esta Manera Yo estoy Checando El Tipo De Cerveza Luego ¿Cuál es el Siguiente Atributo Que tenemos Siguiente Atributo Tenemos La Presentación Que en Este Caso Va a Ser O Lata O Vidrio Voy a Seleccionar Voy a Duplicar Y aquí Voy a Colocar La Presentación La Presentación Ya vimos Que puede Ser Lata O Vidrio Pero Me está Faltando Una Variable Donde Guardarlo En Este Caso Que es La Presentación Tenemos Tenemos Tener Otra Variable Para Presentación Le voy A Colocar P Presentación Tenemos Lata Y Vidrio Que es lo que Sigue La Marca Y en Y en Este Caso Para La Marca Ya se Me está Olvidando Algo Muy Importante Cada Vez Que saquemos O que Generemos O que Iremos Darle Un Valor A Nuestros Atributos Tenemos Que Volver A Sacar Un Nuevo Número Aleatorio Entonces Para La Marca Para La Presentación Lo voy A Colocar Antes De La Presentación Y Para La Marca También Antes De La Marca Para Según La Variación Que sea Yo Tengo Un Dato U Otro Estamos También Una Variable Para Guardar Esa Marca Entonces Aquí Sería M Y M En La Marca Voy A Colocar Golfo Y Aquí Vamos A Colocar Cielo Vamos A Compilar Hasta Ahí Si Tengo Un Error Parece Que No Y Aquí Ya Tenemos Los Tres Atributos Ya Que Tenemos Los Tres Atributos Ya Puedo Entonces Crear Mi Objeto Cerveza Ser Uno Va A Ser Igual A Un New Cerveza Y Ya Le Paso Cada Atributo T P Y M Si Yo Imprimo Mi Instancia Me Dice Primero Que Saco Una Oscura De Vidrio Marca Golfo Si Yo Lo Vuelvo A Ejecutar Ahora Tengo Que Es Oscura Vidrio Y Fiel Y Volvemos A Sacar Oscura Lata Golfo Ya Salió Algo Diferente Oscura Volvemos A Ejecutar Sigue Saliendo Oscura Cuestión De Revisar A lo Mejor Necesitamos Más Sacar Más Veses Más Datos Bien Ahí Ya Creó Una Sola Cerveza Aleatoria Pero Mi Paquete De Seis Tiene Seis Cervezas Aquí Tengo Dos Problemas Primer Problema Yo Necesito Hacer Seis Objetos De Tipo Cerveza Cómo Podremos Hacer Eso Bueno Una Forma Muy Sencilla Sería Usando A Través De Empaquetar Producto Porque Ahí Podemos En Este Caso Prueba De Empaquetar Cerveza Porque Es Ahí Donde Podemos Agregar Una Cerveza El Problema Es Que De Todas Maneras La Cerveza Tiene Que Existir Entonces Yo Tengo Que Empaquetar La Cerveza Hasta Que Sean Las Seis Y Sean Seis Cervezas Diferentes Tenemos Dos Opciones La Primera Opción Hago Seis Variables De Cerveza Y Repito Este Proceso Seis Veces Uno Tras Del Puedo Hacer Un Ciclo Que Es De Hecho Lo Que Yo Voy A Realizar Aunque También Podría Hacer Un Método Cualquiera De Las Dos Podría Funcionar Vamos A Intentar Primero Con El Ciclo Y Luego Les Muestro Como Quedaría Como Un Un Método Sale Entonces Primero Como Ciclo Si Es Como Un Ciclo Yo Necesito Repetir Constantemente Esta Información A Partir De Donde El Generador De Números Salatorios Lo Voy A Estar Ocupando Pero El Objeto Cerveza No Lo Voy A Estar Ocupando Tanto Al Menos No Al Inicio Sino Hasta Que Ya Este Listo Y Yo Necesito Guardar En Algún Lugar Esa Cerveza Por Lo Tanto Aquí Es Donde Voy A Usar Empaquetar Cerveza Para Poder Guardar De A Poco Cada Una De Las Nuevas Cervezas Que Yo Esté Generando Entonces Empaquetar Cerveza Vamos A Colocar P Cusics Es Lo Vamos A Colocar Nada Más Como Cics No Si Va A T P Cs Es Un Paquete De Cics Y Lo Vamos A Crear Cuántos Elementos Tiene Un Cics Seis Elementos Por Lo Tanto Debe De Venir Un New Seis Porque Son Seis Elementos Seis Cervezas Un Cics Deben Entender Que En General Cuando Programamos Al Enteado Objeto Estamos Representando La Realidad Yo Estoy Representando Mi Realidad Como Que Es Un Paquete Que Debe De Contener Seis Cervezas Yo Puedo Agregarle Hasta Seis Cervezas Bien Ahora Necesito Que Todo Lo Que Este Aquí Se Repita Alrededor De Seis Veces Vamos A ver Que Si Se Puede Repetir Y Que No Esta Sección Que Es La Definición No Tiene Mucho Sentido Que Se Repita Así Que Vamos A Dejar Por Acá Y Yo Creo Que Más O Menos Por Aquí Incluso Pero Si El Proceso De Generar Números Aleatorios Eleccionar Cada Uno De Los Atributos Pues Ese Si Es Relevante Que Se Repita Por Lo Tanto Aquí Voy A Colocar Una Regleta De Comentario Y Voy A Hacer Un For Acuérdense Usamos El For En Ciclos Donde Sabemos Cuántos Elementos O Cuántas Veces Se Tiene Que Repetir El Ciclo Cuántas Cervezas Son 6 Significa Cuántas Veces Se Tiene Carpetito El Proceso Si 6 Veces Entonces Colocamos Una Variable Int En este Caso Voy A usar La Variable In Vamos Inicializando En Cero Y Mientras I Sea Menor Que 6 Ahora Yo Puedo Colocarlo Así O Puedo Aprovechar Que Tengo APQ Y PQ Perdón Empaquetar Cerveza Perdón Y Empaquetar Cerveza Pues Tiene El Atributo Max Podríamos Hacerle Un método Para Obtener Atributo Max Dado Que Es Private O Podríamos Utilizar El Estal Lista Por Ahorita Y Para Hacerlo Más Sencillo Voy A Mantenerlo Con El 6 Pero Pero Quiero Aclarar Que No Es Necesario Ponerle Que Sea Menor Que 6 Pero Ahorita Lo Vamos A Manejar Así Y Más Más Lo Digo Que No Es Necesario Es Que Hay Maneras Alternativas De Trabajar Trabajar Todo Lo Que Se Va A Repetir Lo Voy A Copiar Voy A Dejar Fuera El System Porque Eso Ahorita No Me Interesa Trabajar y ejecutar y ahí tenemos que nos va generando diferentes productos vale pero ahí estoy generando la cerveza pero cada vez que llego aquí pierdo la cerveza anterior, eso significa que yo necesito guardarla y en donde se guardan las cervezas pues en un paquete de cervezas y para eso necesito la instancia de empaquetar cervezas mi P6 me va a ayudar a guardar cada una de ellas entonces P6.agregar elemento y le voy a pasar a la cerveza que en este caso va a ser 1 con eso ahora en P6 estoy guardando todos los elementos todas las cervezas en mi C6 quiero imprimir ese C6 bueno ¿cómo lo podemos hacer? pues en la misma que hemos usado para imprimir cualquier otro de paquetar cerveza por ejemplo voy a tomar este if que ya lo he utilizado simplemente para imprimirlo obviamente tengo que modificarlo para mis nuevas variables y esta sección de aquí es imprimir un C6 ya no hablamos de PQC sino hablamos de P6 entonces tenemos que colocarla aquí como tal ahora ahora acá teníamos al vector RC el vector RC es un vector de cervezas precisamente para que nos devuelva el paquete ya listo de nuestro C6 entonces vamos a definirlo por acá para poderlo visualizar hacer el vector de cerveza ya empaquetada vamos a colocar V6 es el vector de C6 aquí me va a devolver la cerveza ya empaquetada entonces aquí ya no estoy hablando de RC ahora hablo de V6 y voy a colocar un system nada más para indicar que aquí está imprimiéndose el C6 y ahí está imprimiando nuestro C6 y ese C6 tiene esos datos bien ya fuimos escalando lo primero que hicimos fue una cerveza aleatoria ahora ya pudimos crear seis cervezas aleatorias aquí y luego lo guardamos a través de nuestro empaquetar cerveza y ya lo podemos imprimir en el vector V6 ya vamos avanzando una cerveza lo agregamos a la máquina empaquetadora P6 y nos da un vector con el C6 ahora sí ya la cajita con el producto al darle en empaquetar estamos haciendo todo ese proceso entonces lo que sí quiero detallar es que y esto lo voy a dejar como por acá no pasa nada primero en un ciclo creamos las seis cervezas luego esas seis cervezas y otra vez cervezas pasan a ser empaquetadas para finalmente obtener el paquete listo como tal y ahora que usamos para generar esas seis cervezas ciclo más atributos más mi objeto ser uno que usamos para que se acerbe para esas seis veces esas seis cervezas para para ser empaquetadas ah pues quien hace esta chamba es P6 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 es quien empaqueta es la empaquetadora es la máquina que empaqueta y obtener el paquete listo el P6 real por así decirlo quien lo tiene en ese sentido es P6 eso es lo que llevamos tenemos que crear seis cervezas ya las creamos en este caso lo hicimos a través del for eso lo hacemos como con el ciclo los atributos y creamos el objeto ser y ese objeto ser tiene que ser empaquetado de uno por uno en la máquina empaquetadora que es P6 para obtener el paquete listo que es P6 cada uno representa esas etapas dentro de este ciclo vale pero eso no era mi problema original mi problema original es de que ya me genera si viene el CICS con las diferentes presentaciones y marcas dice que realice un programa que le pregunte al usuario cuantas cajas aleatorias necesita e imprima que tiene cada caja aleatoria del CICS pues me falta esa parte de preguntarle al usuario y eso significa que mucho de este proceso todavía está a cuestión de lo que el usuario diga como me falta toda esa sección voy a hacer unas regletas de comentario bastante grandes porque aquí viene interacción con el usuario necesito guardar el elemento N o el número y lo voy a inicializar en 0 ese número representa el número de elementos que me va a pedir el usuario o el número de paquetes que quiere realizar con un system .out .println vamos a colocar por favor dime cuantos CICS necesitas y ya tengo que guardarlo en 1 ahora creo que en una pasada habíamos ocupado teclado así que vamos a seguir ocupando teclado teclado .getint vamos a poner un entero y ahí lo guardamos ahora este número entero me dice en general cuantas veces se tiene que repetir todo este show yo tengo que generar un total de n cantidad de vectores de CICS según lo que necesite mi usuario si el usuario me dice 10 yo tengo que poder repetir este ciclo con todo lo que está adentro 10 veces de nuevo sé qué número es si bien no tengo fijo como en el caso de abajo que son 6 cuantas veces va a girar si lo sé a través de la variable en un porque no me va a decir lo que haya colocado el usuario eso significa que todo lo que tenemos esta parte de acá vamos a tener que repetirlo no un veces que nos haya dado el usuario entonces vamos a sangrar un poquito más porque esto se va a tener que mover y aquí vamos a tener que colocar un for for in j mientras j sea menor que en este caso a mi número no que es lo que me ha dado el usuario j más y esto cuantas veces se tiene que repetir bueno a que código concluye pues todo lo que ya teníamos dentro del otro ciclo checo donde termina mi ciclo donde termina mis y ahí colocamos la llave de cierre y de esa manera yo voy a repetir esto la cantidad de veces que sea necesario le voy a dar compilar me dice que ya tengo a j y si ya la tenía j entonces vamos a cambiar de variable la va a ser la variable k y con eso debería funcionar todavía no me dice me dice que no encuentra teclado punto que probablemente me esté faltando mi clase de teclado entonces vamos a copiarla en la carpeta de estructura para que esté disponible cuando yo la necesite si yo la tenía en el curso pasado de orientado objetos vamos a buscar el teclado lo voy a copiar pegamos aquí en estructura y volvemos a compilar ya está entonces si yo ejecuto ¿cuántos 6 necesito? necesito 4 6 y aquí notamos que dice imprime 6 y me genera los 6 correspondientes imprime 6 y me genera los 6 correspondientes o los datos de las cervezas correspondientes siempre debe de haber 6 antes del salto vamos a colocarle algo un poquito más para que se vea mejor mi presentación vamos a colocar y el número de 6 que en este caso va a ser count más 1 para no tener problemas vamos a colocar esto entre paréntesis para que primero haga la suma de los números y ya luego lo convierta en kd compilamos y ejecutamos le damos 4 y el primer 6 segundo tercer 6 cuarto 6 ahora hay una enorme diferencia de lo que estamos haciendo aquí que es realmente crear la cerveza a simplemente meter cadenas es decir a simplemente nada más lo metemos como una cadena y ya no porque aquí cerveza si me está representando un objeto si yo aquí hago algunas clarificaciones como tipo damos dos puntos un espacio en la presentación también colocamos un espacio presentación otro espacio y colocamos marca compilamos cerveza otra vez y ya solo ejecutamos el six vemos que hubo cambio directamente en todos mis objetos porque porque realmente estoy trabajando con una clase no simplemente con un montón de cadenas yo estoy representando a la clase como tal bien este video se hizo un poco largo se puede pasar todavía a un a métodos esto para que sea todavía más sencillo y más elegante de generar pero por ahorita lo voy a dejar hasta aquí y sin más por el momento hasta luego